Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Khan Yaman y Demet Özdemir, una de las parejas más comentadas de la última época, volvieron a estar en el centro de la agenda. La separación del dúo durante un tiempo hizo mucho ruido, pero el vínculo amoroso que les une no se rompió a pesar de la separación. Recientemente, el famoso actor Khan Yaman llamó la atención con sus declaraciones a los periodistas tras cenar en un restaurante de lujo de Estambul. Yaman sorprendió a todos con sus comentarios sobre Demet Özdemir a la salida. Khan Yaman y Demet Özdemir tomaron por asalto el mundo de la prensa rosa con su amor que comenzó tras una popular serie que protagonizaron juntos. La relación del dúo continuó tras el final de la serie, pero se separaron al cabo de un tiempo por diversos motivos. Aunque su separación disgustó a sus fans, el hecho de que Yaman y Özdemir continuaran su relación amistosa reveló una vez más su madurez. Respondiendo a las preguntas de los periodistas a la salida del restaurante, Khan Yaman hizo sinceras declaraciones sobre su antigua amante Demet Özdemir. El famoso actor expresó su admiración y respeto por Demet Özdemir y dijo, Demet siempre será una persona especial para mí. Cada momento que vivimos con ella fue muy valioso para mí y aún siento un gran respeto por ella. Las declaraciones de Khan Yaman dieron pie a especulaciones sobre la posibilidad de que la pareja volviera a estar junta. El hecho de que Yaman hablara con tanto cariño y sinceridad de Demet Özdemir encendió un rayo de esperanza en los corazones de muchos fans. Estas palabras, que se difundieron rápidamente en las redes sociales, desataron nuevos rumores sobre si el dúo volvería a estar junto. A la pregunta de los periodistas, ¿es posible volver a empezar una relación con Demet Özdemir? Khan Yaman respondió, todo puede pasar en la vida. Por ahora no tenemos ese plan, pero nuestro vínculo con Demet nunca se ha roto. Seguimos siendo buenos amigos con ella y nos entendemos muy bien. Quién sabe, quizá volvamos a estar juntos en el futuro. Es posible, respondió. Estas palabras crearon un efecto bomba en el mundo de las revistas. Tras las declaraciones de Yaman, miles de mensajes aparecieron en las redes sociales con la etiqueta, Almohadilla Kandem. Los fans rememoraron los viejos tiempos, deseando que el dúo volviera a juntarse. Se empezaron a compartir de nuevo fotos de los periodos en que Khan Yaman y Demet Özdemir estuvieron juntos, y esta situación levantó un gran viento de nostalgia entre sus fans. Demet Özdemir aún no ha comentado estas declaraciones de Khan Yaman. Sin embargo, según la información obtenida del círculo cercano del dúo, Özdemir sigue sintiendo un amor especial por Yaman y no ha roto el vínculo de amistad que les une. Se espera con impaciencia la respuesta de Özdemir a estas declaraciones. Khan Yaman evitó dar más detalles sobre Demet Özdemir, a pesar de las insistentes preguntas de los periodistas a la salida del restaurante. Sin embargo, la sonrisa de su rostro y su actitud sincera demostraban que tenía una opinión muy positiva sobre este asunto. Yaman declaró, Demet siempre ocupará un lugar especial en mi vida. Los momentos que pasamos con ella me aportaron mucho y siempre le estaré agradecido, dijo, expresando una vez más su apego emocional a Özdemir. Estas declaraciones de Yaman tuvieron una amplia repercusión en el mundo mediático. Muchos famosos programas de revistas y sitios de noticias llevaron estas palabras de Khan Yaman a sus titulares. La cuestión de si el dúo volverá a reunirse se ha convertido en un gran tema de debate en el mundo de las revistas. Algunos comentaristas sugirieron que el reencuentro de Yaman y Özdemir contribuiría positivamente tanto a sus carreras como a sus vidas personales. Las declaraciones de Khan Yaman también dan pistas importantes sobre su desarrollo personal y su madurez. El hecho de que hable de forma tan positiva y respetuosa de su ex amante revela una vez más la madurez de su personalidad. Este enfoque también fue muy apreciado por los fans de Yaman. Además del éxito de Khan Yaman en su carrera, estos comportamientos tan maduros en su vida personal le sitúan en primer plano no sólo como actor, sino también como persona ejemplar. Con estas declaraciones sobre Demet Özdemir, Yaman subraya que lo sucedido en el pasado no debe impedir el futuro y que la gente debe valorar siempre a las personas que son importantes en su vida. Como responderá Demet Özdemir a estas declaraciones es una cuestión de gran curiosidad. Sus admiradores esperan que tenga sentimientos similares a los de Khan Yaman y que pueda restablecerse un vínculo entre ambas después de estas declaraciones. Lo que diga Özdemir sobre este asunto se espera con gran interés en el mundo de las revistas y las redes sociales. Este acontecimiento demostró una vez más que la relación de Khan Yaman y Demet Özdemir sigue siendo muy comentada y seguida de cerca por sus fans. Los fans del dúo esperan con impaciencia su reencuentro. Sin embargo, por ahora, aunque no hay ningún avance claro al respecto, la posible declaración de Yaman bastó para dar esperanzas a sus fans. Así pues, estas sinceras declaraciones de Khan Yaman sobre Demet Özdemir podrían abrir una nueva página en su relación. El hecho de que Yaman hablara tan positivamente de su exnovia reveló una vez más su madurez emocional y su respeto por su relación pasada. Mientras los fans mantienen sus esperanzas de que el dúo se reencuentre, es muy previsible cómo resultará este acontecimiento. Sí, nuestros valiosos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por vernos. Manténgase en sintonía para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!